Suiza es un país montañoso de Europa Central. Sus paisajes incluyen hermosos lagos, bosques y aldeas, los cuales en algunos lugares se ven rodeadas de los imponentes Alpes. La capital de Suiza es Berna. La moneda de Suiza son los francos suizos. Al 2020, la población de Suiza es de 8.600.000 habitantes. La principal lengua es el alemán, pero también se habla en otros idiomas como el francés y dialectos propios de las zonas. Suiza está rodeada por Alemania, Austria, Liechtenstein, Italia y Francia. Rodeada de montes nevados y atravesados por llanuras y valles, Suiza comprende una gran variedad de paisajes, como así también una gran variedad de comunidades idiomáticas y religiosas. Este país está dividido en cantones. En total hay 26 cantones, con autonomía e identidad propia en cada uno de ellos. En Suiza se pueden encontrar ciudades muy modernas, como Zurich, y también ciudades medievales, como Lucerna. Ginebra y Lausana, a las orillas del lago Alemán, son epicentros económicos y políticos de nivel mundial. Suiza es reconocida por sus bancos. La banca suiza está caracterizada por su seguridad, pero también por el secreto bancario y por la protección y privacidad de sus clientes, en leyes que si bien datan de tiempos medievales, fue codificada en 1934, luego de escándalos internacionales con evasión fiscal en montos de dinero allí depositados. En Suiza, además de bancos, hay muchos chocolates, relojes de gran precisión, quesos y hermosos paisajes, donde las construcciones se mezclan con una hermosa e imponente naturaleza. Amén. 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 Amén.